Mega operativo fiscal en la provincia de Buenos Aires. Montaron controles en las salidas de 160 countries para detectar autos de lujo con deudas de patentes. Secuestraron 19 vehículos que debían un total, escuchen bien, de 300.000 pesos. Los mayores controles se hicieron en Nordelta y en countries de Berazategui y Moreno. En el complejo de Tigre retuvieron dos camionetas Dodge Journey valuadas en 300.000 pesos que debían 14.500 pesos cada una. En el country, abril de Berazategui, detectaron una Kia Sportage valuada en 250.000 pesos que debía 11.300 pesos de patente y un Audi A4 con expuestos impagos por 10.200 pesos.